Hola chicas y chicas, muy buenas tardes, este es el show en vivo para todos ustedes, vamos a guarachar, vamos a disfrutar, desde la provincia de Santiago del Estero, ciudad de Añatuya, con ustedes, suena Panda 14. Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extraña. Arriba señores, toquemos y cantemos esto, arriba la palma, uno, dos, vaya, arriba. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa, Soy parte de ti, y no te olvides nunca. Recuerda tal vez, las cosas que han pasado, que lejos están, que lejos han quedado. Si lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, si te has quedado sola. Porque me diste ala, porque me diste ala, porque me diste ala, porque me diste ala, y yo aprendí a volar. Y el amor de las manos, dejamos escapar. Seguimos disfrutando, seguimos guarachando, a ver, a ver, a ver, Jorge, el chileno, para Benito, en arriba, para Roberto, Ibañez, a ver, para toda la familia, vamos a seguir, vamos a guarachar. ¡Tú que sabido, vamos! ¡Mienten! ¡Como que no! ¡Mienten a tu marido! ¡A ver a todos! ¡La gente de José de Paz! ¡Bravo, hermano querido! ¡Venicio! ¡A ver, chicos! ¡Vamos, Rosa! ¡Para Rosa, Ibuara! ¡Muchos cariños, Andrés! ¡La gente de Berqui! ¡A donde están! ¡En su casa, en su casa, en su casa, vamos a guarachar! ¡Y esto dice, la catorce amor! ¡Mientenle a tu marido que lo amas con locura! Y cuando le hagas el amor, piensa en mí Sabrás que de ese modo serás feliz Recordarás aquella noche que te ensemia ¡Mientenle para que crea que lo amas! ¡Mientenle para que crea que te mueres por él! ¡Mientenle y que no sepa que andas en trampa! ¡Mientenle! ¡Mientenle para que crea que lo amas! ¡Mientenle para que crea que te mueres por él! ¡Mientenle y que no sepa que andas en trampa! ¡Mientenle! ¡Mientenle! fuerte el acordeón, el ángel quiere joda, quiere alegría y diversión. Vamos todos con las palmas, vamos todos a cantar, que canto se está tocando y todos juntos cantemos ya. Y sí señores, yo soy guarachero, mi pueblo entero y quiere cantar, esta guaracha que hoy está de moda y pega fuerte en la popular. Y sí señores, yo soy guarachero, mi pueblo entero y quiere cantar, esta guaracha que hoy está de moda y pega fuerte en la popular. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a disfrutarlo porque esto es una fiesta, chicos! ¡Aca es la banda 14 para todo el país! ¡Como que no! ¡Van a la muchacha de labrador, mis compañeros! ¡Vaya! ¡Jajaja! ¡Ara Pachy! ¡Ara Pachy, que tiquito te divierta puta acá! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Para vos, loco! ¡Qué hermano querido! libero yo suelé comando en una noche más Se enteró mi mujer, debemos terminar Esto se suponía que iba a suceder Porque entiendes marido, yo te digo mujer Quedamos en hablarnos por última vez Que en nuestra despedida se haga que lo ten Cuando fuimos llegando, que sorpresa me llevé Se encontró mi mujer con el marido de ella Salir de aquel hotel El recién de mi esposa, y yo tengo a la ver Y te cambiamos parejas, quien no podía creer Él tiene a mi esposa, y yo tengo a la ver Y te cambiamos parejas, quien no podía creer Quiero recorrer con mis manos, todo tu cuerpo es puesto a ser el estreno Quiero sentirte rondida, como un pájaro herido Que a mis manos voy a caer, y sentirme tu esclavo de la noche a la mañana Y no poder escapar de tu lado Porque sé que en tus brazos, sé que en tus brazos me tienes tú Voy andando por la vida, que a los dos un día Inventamos con amor, que a los dos un día Inventamos con amor, al fin no llego todo el encuentro Fuerte, 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 fuerte los aplausos Esto es Banda 14, chicos Seguimos Seguimos disfrutando, chicos De esta manera Vamos Vamos a seguir Vamos a seguir disfrutando En esta hermosa tarde acá Junto a todos ustedes ¡Vamos, Capito! ¡Adiós! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A Agustín! ¡A Agustín! ¡María! ¡Mis amores! ¡Marichel! ¡Vuelven a los amores! ¡Vamos, Capito! ¡Piru! ¡Vamos a abarachar! ¡Ramón! ¡Para Facu! ¡Buena! Con los pies de calzón y la calablanca Allí que ya estamos Sin poder hablar ¡Vamos, Capito! ¡Vamos, Capito! ¡Vamos, Capito! Y la nieve fría le sirvió de cama Y la calle entera fue su habitación En aquel rincón En aquel rincón Estaba un chiquillo cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trapo que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido Un perro perdido La mía en su cara En aquel rincón Mirando la muerte El perro ladraba Ahí vamos ¡Arriba, señores! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Ahí va! Para mi viejo, mucho cariño Sabes bien perfectamente Que él no te ama Y que nada puedes esperar de él Sabes bien que él no te quiere Porque en la cama Se descarga pensando en su mujer No serás jamás feliz de esta manera Lo que queda de su esposa Te lo da Se descarga hasta ser de una cualquiera Sufrirás, estoy seguro, sufrirás Para eso es un juguete muy barato En un cuarto a media luz De algún hotel Y que miente a cada verso Con descaro Burlando se de vos Y su mujer ¡Ahí no hay vemos! ¡Gracias, chicos! ¡Echo es Juanpa Catorce! ¡Para todo el país! ¡Vaya, vaya! Muchísimas gracias ¡Extraordinario! ¡Increíble! ¡Fantástico! ¡El claro exponente de la huaracha! ¡Banda Catorce! ¡Arriba, señores! Seguimos tocando huaracha para todos ustedes ¡Para mi año tuyo, querida! ¡Toque Catorce! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Volveré, amor! ¡Pronto, pronto! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A ver, mano! ¡Vamos! ¡Con mucho cariño! ¡Suena Catorce! ¡Y te dice! ¡Ahora sí, José! ¡Para Patricia! ¡Para mi canaluz! ¡Con mucho cariño también! ¡Para mi familia! ¡Familia, acá estamos! ¡Ahora sí, José! ¡No puedo ver el tren para ti ¡Y tú triste mirar! ¡Esconde aquellas lágrimas! ¡Y yo volví! ¡Volveré! ¡Ay, qué difícil es vivir sin tu amor! ¡Ahora sí, señor! ¡Con cariño te dice! ¡Escende! ¡El tiempo pasará! ¡Un año no es un siglo y yo... ¡Volveré! ¡Por qué difícil es vivir sin tu amor! Muchísimas gracias chicos Esto ha sido el show En vivo de Banda Catorce Gracias